para todos qué tal en los comentarios del vídeo donde muestro la xbox series es y hablo un poco lo cómoda que es y demás habían varios comentarios en los que dudaba un poco del rendimiento de la calidad ya quería aclararlo en este vídeo que por cierto quería agradecer a la gente que se ha suscrito a la gente y toda la gente que ha visto ese vídeo y nada si le gusta un poco este tipo de vídeos cortos y demás pues pueden suscribirse si quieren y de vez en cuando subir alguno en relación con las series ese y demás también en tiktok y en instagram enseño inglés bajo el mismo nombre de julius wanderlust así que si quieren aprender inglés a través de los videojuegos pues pueden seguirme por ahí también y nada aclarar en xbox series es de acuerdo definitivamente una consola de nueva generación de acuerdo para partamos por ahí no es inferior a la xbox one x de acuerdo si bien es cierto que la xbox one es tiene el 4k nativo y a diferencia de la xbox series es la única y la única diferencia sería el número de píxeles que es capaz de gestionar de acuerdo por así de alguna manera no la serie la series es no es inferior a la one x de acuerdo acaso el juego de miriam pueden jugarlo en la one x búsquenlo en la en el game pass a ver si les permite no puede con él de acuerdo a pesar de que del 4k en cambio en series es pues va como la seda y en y en la series x pues ni les digo y básicamente la series es está pensado para personas que tenga un money que tengan un monitor inferior a los mil cuatrocientos cuarenta p máximo porque la resolución nativa de esta consola a pesar de que es capaz de rescalar al 4k pero son 4k reales de acuerdo nativamente como mucho mil cuatrocientos cuarenta p y por supuesto con hasta una tasa de refresco de 120 hercios otro motivo más para decirles para demostrarle que es de nueva generación porque no se esperaba eso de la generación de xbox one en cualquier separación o de ps4 de acuerdo y además esta consola tiene el quick resume puedes cambiar de un juego a otro de forma instantánea y volver a empezar donde lo dejaste justamente de forma instantánea sin necesidad de quitar el juego además esta consola es totalmente digital de acuerdo a diferencia de la xbox one x no perdón de la xbox series x no puedes introducir el disco ni con disqueteras externas ni nada está preparada para eso así que no lo intento no sé que puedan cargarse la consola y claro está pensado para la gente que le gusta lo digital tengan en cuenta que también en esto se consiste recorte quitar la disquetera y bajar la resolución de la consola de 4k nativos a 1440p nativo o 2k como comúnmente se le conoce por tanto esta consola está pensada para esas personas que no juegan a 4k o que no tienen pensado jugar 4k de acuerdo y es que es casi un 60 por ciento más pequeña que la xbox one series x vale otra escuela one y por todo lo demás puede hacer exactamente lo mismo de acuerdo de hecho el 4k la consola está la series es capaz de alcanzar el 4k nativo sólo en vídeo en cuando va en vídeo de acuerdo es tanto en youtube como en cualquiera de las plataformas de vídeo como netflix twitch ahí el 4k es real de acuerdo sólo que en los juegos los rescala no es un 4k nativo en los juegos en los vídeos o las plataformas de vídeo para ver streaming y demás si puede de acuerdo pero si compra esta consola con la idea del 4k no teniendo en cuenta los vídeos no es tu consola de acuerdo para eso te compras la series x de acuerdo tienes que desembolsar 200 pavos más pero es lo que te ofrece esa consola y por supuesto la parte de los juegos digitales de acuerdo qué más de acuerdo lo de los 120 120 frames per second cuadros por segundo de acuerdo a 1440p supone que esta consola es capaz de hacerlo de acuerdo sólo que muy pocos juegos podrá al igual que la series x de acuerdo sobre todo piensen que esa velocidad de refresco servirá en 1080p de acuerdo sobre todo esta consola está pensada para monitores de 1080p que es más sencillo a mayor resolución más se afecta al rendimiento de acuerdo por tanto 60 fps mínimo hasta 120 cuando en lo que generalmente te ofrece esta consola de acuerdo a no ser que haya jugos demasiado pesados que vaya a 30 fps de acuerdo pero básicamente es eso de acuerdo no es una consola que se puede favor infravalorar pero es la consola nueva generación de xbox sólo que con recorte que de manera que todos los bolsillos puedan acceder a ellos mayor número de bolsillos puedan acceder a ella y pensada por un público no tan excedente con la resolución si quieres 4k series x si no te importa el 4k y quieres jugar y no no te gusta el juego físico o no te importa y quieres jugar en digital series x de acuerdo y además mucho como ya te dije 60 por ciento más pequeña mucho más fácil de transportar y la verdad el diseño está está genial la tengo aquí es una maravilla algo más en los mandos por supuesto son los mismos de acuerdo aunque el mando en este caso sea de color blanco de acuerdo es el mismo mando no esto lo puede usar una serie series x y viceversa de acuerdo es la misma consola de dios pero con recorte recorte en resolución recorte en el tema de la memoria por supuesto que es lo que tiene esta consola que tiene menos memoria casi el doble de la series x pero ten en cuenta que también se puede ampliar con la tarjeta de acuerdo en mi canal tengo un vídeo dedicado a cómo puede aumentar la capacidad interna de la consola de acuerdo si quieren verlo lo tiene lo tienen en mi canal como dije por esa parte prácticamente lo mismo y qué más se le puede conectar todo tipo de periféricos de acuerdo tanto teclado como ratón que va como la seda en los juegos que estén preparados para ello como cualquier otro periférico periférico que se ocurra a xbox fabricada en un futuro de acuerdo tipo kinet como en la 360 de acuerdo etcétera no sé cuáles harán pero imagino que algo harán de aquí a siete años que dure esta generación y nada entonces en definitiva personas que no le importe el 4k que tengan un monitor entre 1080 y 1440p con una velocidad de refresco mínimo 60 hercios hasta 120 esta es tu consola pero si lo que quieres 4k nativo puedes ahorrar un poco más y te pilla la series x de acuerdo y bueno creo que no se me queda nada más si tienen alguna duda de más pues me lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios y eso pues como dije si les ha gustado este vídeo pueden seguirme y tanto aquí que hablo más de videojuegos no tanto temas de inglés y en mis otras cuentas de instagram tic tac para aprender inglés a través de videojuegos por supuesto dicho esto yo pico